La palabra Bogotaneidad suena a oportunidades, especialmente para las personas como yo que no somos de Bogotá y que hemos encontrado en la ciudad el lugar donde podemos montar nuestras empresas, donde podemos realizar nuestros sueños, donde tenemos todas las oportunidades de crecer y pues de hacer parte de un lugar que nos recibe a todos. La Bogotaneidad, no sé si como lo que nos representa nosotros como bogotanos, nuestra cultura, normalmente piensan que somos muy fríos, pero creo que si nos conoce un poquito mejor no tanto. Me suena a que por donde uno vaya en el mundo cuente, oye yo soy de Bogotá y mi ciudad me encanta. Para mí es comida y si me dices una palabra yo digo tamal. Uno agradece a Bogotá como justo toda esta variedad, como el poder probar comidas incluso de otras ciudades, de otros países en la misma Bogotá, creo que es algo que se valora muchísimo y que es muy valioso dentro de la ciudad. A mí me encanta el clima, yo voy a otras partes de Colombia y extraño inmediatamente a Bogotá. Uy, mucho arte, mucha cultura, museos, experiencias, paisajes por visitar. Bogotá nos ha abierto las puertas desde la inclusión y eso no hay como agradecerlo, porque Bogotá es una referencia de tolerancia y de apertura a otras ciudades del país. A Bogotá le debemos todo realmente. Bogotá, que rico hueles.